Pues oye, se me ocurre una cosa. Bueno, no sé, igual me meto en terrenos que no debería. Yo he planteado un reto hace poco. Adiós. Ese reto de llegar a los 500 suscriptores. Si llegamos a 500 suscriptores, me lanzo por una tirolina, que me da mucho miedo, yo tengo mucho vértigo. Pero se me está viniendo a la cabeza un reto para ti, que igual es un poco chungo, ¿no? Pero quedarte completamente sola aquí, pero unos 5 minutos, quedarte, no sé, media hora, 40 minutos, sin poder salir, ¿eh? Bueno, salvo que te den un chug de noche, claro. ¿Y eso qué es? ¿El reto para qué sería? ¿Para los 500 suscriptores? Si tú ves que está bien para 500, salvo que tú digas, mira, no, esto es demasiado, vamos a ampliar un poquito más el margen. No es que sea un reto para el canal, es que es un reto para mí. Sí, es un reto personal casi, ¿verdad? Es un reto personal, porque es que está hablando de media hora. O sea, 30 minutos aquí metida, y supongo que todo grabando. Todo grabado, sí, sí. Y bueno, pero a ver, estarías tú fuera, ¿no? Estaría yo fuera, pero tú no puedes salir, salvo que te dé un chungo muy gordo, ¿eh? Tienes que estar aguantando aquí todo el rato. O sea, media hora. O sea, pon tú las cifras, porque tú eres la que sabe lo que te va a costar. Tú en tirolina 500, ¿no? 500, sí. Pues cuando lleguemos a los 600, voy a ponerlo difícil, porque así a lo mejor no lo hago. A ver si te libras, ¿no? Así me libro. No, a ver, es que escúchame, media hora sola, que yo te digo que estuve ahí y lo pasé fatal, ¿eh? Y tenía solo una vela, pero porque quería que se viera en la cámara, porque totalmente oscura no se veía bastante bien, por si acaso, ¿no? Y lo pasé muy mal, ¿eh? Media hora es media hora, ¿eh? Que no estamos hablando de 10 minutos, que media hora aquí... No, media hora es... Con el silencio que hay de noche... Se hace largo. Yo diría 600 suscriptores y además, y además, que nosotros lo dijimos contigo, pero palo cero palo, ¿no? Sí. Siento un comentario que digan que sí al aislamiento. Es que no, así no me meto ya aquí. Pues mira, mira. ¿Tú crees que va a escribir 101 personas así al aislamiento del año? Hombre, lo veo difícil, pero ¿y si lo consiguen? ¿y si lo hacen? Hombre, es que si llegamos a los 600... Sé que lo estás poniendo complicado para librarte, pero quién sabe. Sí, pues mira, pues si llegamos digo que sí, mira qué fácil. Pues mira, pues eso está allá, eso está como si fuera yo un contrato como la placa. No lo puede incumplir, que mira lo que pasó, esto lo incumplir. No, igual que tú la tirolina, que te queda poco ya, amigo. También, también, me voy a tirar llorando, pero me tiraré. Y yo me quedaré aquí media hora sola de noche y eso, ¿vale? Bueno, pues un buen reto, un buen reto. A ver si la gente se anima y pone los comentarios y llegamos a los 600. Si quieren verme sufrir aquí sola, igual que si te quieren ver a ti en tirolina, pues... Sí, 101 comentarios. Me parece un buen reto. Con 101, vale, ya si quieren poner más, mira. Sí, eso sí. Joder, que lo he puesto difícil. Lo he puesto difícil, pero nunca se sabe. Igual la gente se anima y te vemos. Y 600, porque claro, que mientras te tiran tirolina, pues venga. Yo me quedo aquí, a ver, es un reto para mí muy grande, ¿eh? Y la gente que me conoce lo sabe.